El municipal de Pérez Celedón está comprometido con su idea futbolística, misma que ha estado utilizando en el torneo de Copa. Donde hay un grupo de jugadores muy comprometidos con la causa, un cuerpo técnico que también trae mucho entusiasmo, muchos deseos de hacer las cosas bien y creo que ya empezamos a dar una puntada importante en el torneo de Copa. Ahora viene el torneo nacional y esperamos poderle brindar mucha alegría y satisfacción a la gente de acá. Este equipo está comprometido y completamente preparado para el próximo compromiso ante la Asociación Deportiva Santos en la apertura del Campeonato Nacional el próximo 2 de agosto. Este compromiso será a partir de las 3 y 30 de la tarde en el Estadio Eval Rodríguez en Santos. El equipo de los Guerreros del Sur viene demostrando que está listo para este compromiso deportivo, nos dijo Juan Eugenio Jiménez, entrenador del mismo. Bueno, nosotros seguimos con nuestra programación, yo creo que acá no hay que alterar nada, por el contrario hay que seguir construyendo sobre lo que hemos empezado a edificar. Un grupo que está muy comprometido, un equipo que va agarrando la idea futbolística, que yo creo que ya la estamos plasmando en el terreno de juego. Y ahora este juego con Santos, que es el inicio del torneo, pues es una continuidad a lo que venimos haciendo. Jiménez ha analizado la táctica de juego de Santos y sabe que es un gran rival, por ello el esfuerzo debe ser constante por parte del equipo en aras de poder brindar más alegrías al cantón. Espero que el equipo siga con esa disposición, con esa actitud, con ese deseo y con esa hambre de triunfar y seguramente podemos traer un buen resultado. Sí, hemos tenido la oportunidad de verlo gracias a este torneo de Copa, donde bueno, lamentablemente fue contra un mismo rival siempre, pero hemos ya manejado una idea de lo que ellos pueden proponernos a nosotros allá en su casa el día domingo. Y vamos muy mentalizados, muy preparados para corresponder a este tipo de situaciones. Lo importante es que sigan la misma línea de juego que han estado utilizando y que ha dado buenos resultados en otros encuentros y no bajar la guardia. ¡Gracias!